Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo poner el texto en vertical en Word. Comenzamos abriendo Word. Tras ello iremos al menú de insertar y después pulsamos en cuadro de texto para insertar uno. Una vez insertamos el cuadro, vamos a escribir nuestro texto. Tras ello, podemos modificar el texto si queremos como el tamaño o el formato. A continuación, vamos a pulsar sobre el cuadro y entramos en el menú de cuadro de texto. Aquí entramos en contorno de forma para poder elegir sin contorno. Por último, vamos a poner nuestro texto en vertical yendo al apartado de nuevo de cuadro de texto y pulsando sobre dirección del texto. Verás que también puedes modificar el texto en otras posiciones. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.